de Baja California, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California. A nombre del gobernador del estado, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, el secretario de Educación, el maestro Catalino Zavala, y de un servidor como director general del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica, les doy la más cordial bienvenida. Y les doy la más cordial bienvenida al doctor Luisa Orozco por participar con nosotros. Le agradecemos mucho su asistencia. De un tema que nos va a hablar el día de hoy de la física cuántica. Entonces, de más preámbulo, doctor, les cedo los micrófonos para que puedan empezar con su exposición. Bienvenidos. Gracias. Si me permite, antes, vamos a hacer esta lectura de su semblanza, doctor. Permítanme compartirles la pantalla. Muy bien. El doctor Luis Orozco, él realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y de posgrado en la Universidad de Texas. Realizó una instancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, pasando parte de esta en CERN, Suiza. A partir del 2003, es profesor de física en la Universidad de Maryland. Fue codirector del Physics Frontier Center del Joint Quantum Institute entre el 2008 y 2019. Y como investigador, está interesado en óptica cuántica, información cuántica, pruebas de simetrías fundamentales y espectroscopía de alta precisión. Ahora sí, doctor, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Como les decía hace un momento en la presentación, pues yo he estado trabajando, interesado en información, en cosas cuánticas desde hace muchos años, ¿no? Y me da mucho gusto participar en esta reunión para, pues, mostrarles de una manera un poquitín personal qué es lo que yo, por lo que a mí me llama la atención la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a varias personas que me han ayudado a clarificar mis ideas sobre la mecánica cuántica, muy en especial a Howard Carmichael y a Bill Phillips, sí, dos colegas desde hace mucho y buenos amigos. Y sí quisiera agradecerle al Consejo de Baja California la invitación por sugerencia de un buen amigo que está ahí en Senada, Oscar López Bonilla, ¿sí? Mucho del trabajo que les voy a presentar, cuando menos en lo que fue generar mis ideas, ha sido apoyado por la National Science Foundation de Estados Unidos. Bien, la idea probablemente más importante que quisiera que se llevaran esta tarde es que todo está hecho de partes, ¿sí? Y van a ver que todo, de veras es todo, ¿eh? No crean que es nada más tantito, ¿no? Y eso, pues fácilmente lo pueden ver con un perrito, ¿no? Ese perrito, pues esta distancia más o menos son 50 centímetros, y si lo llegamos a amplificar unas 10.000 veces para ver uno de los pelitos, pues nos vamos a dar cuenta que ese pelito mide unos 50 micrómetros. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia, pues, de cuatro redes de magnitud. Bien, este perrito, sí, yo puedo, este cabello del perrito todavía lo puedo amplificar otras 50.000 veces, y lo que ahora voy a tener es que voy a ver, voy a ver que está, empiezan a aparecer átomos, ¿sí? Estas son imágenes de átomos, ¿sí? Bueno, son la densidad de electrones en los átomos, ¿sí? Y la distancia ahora es en nanómetros, ¿sí? Hemos amplificado otras 50.000 veces, ¿sí? Y ya no, las distancias típicas que estamos viendo son mucho más pequeñas, ¿sí? Y en ese momento descubrimos que la naturaleza está discretizada. Lo que parecía un continuo, lo que parecía no tener estructura, efectivamente sí tiene estructura, ¿sí? Y estamos ya en el mundo microscópico, en el mundo de nanómetros, y ahí sí todo está discretizado. Entonces, todo, absolutamente todo, está hecho de partes. Por ejemplo, nadie se le ocurre hablar de medio electrón. Tampoco ustedes van a hablar o van a decir, oye, es que pásame un medio átomo de hidrógeno, ¿no? O un cuarto de átomo de hidrógeno. O un cuarto de átomo de uranio. O un cuarto de átomo de oxígeno. Simple y sencillamente no es cierto, ¿sí? Todas las cosas, hay un mundo muy pequeño. Y eso es interesante porque, fíjense que cuando hablamos nosotros de muchas otras cosas, por ejemplo, cuando pensamos en las distancias, siempre pensamos que eso es un continuo. Pero ahora nos empezamos a dar cuenta que no es un continuo, sino que efectivamente está discretizado. Quien se haya puesto atención a mis explicaciones o a mis divagaciones, se dará cuenta que los ejemplos que les estoy dando son únicamente materiales, ¿sí? O sea, yo les dije al principio que todo está hecho de partes. Les acabo de repetir que todo está hecho de partes y las partes de las que he estado hablando son de materia. Y lo que quiero mostrarles es que efectivamente todo está hecho de partes y vamos a seguir adelante, ¿sí? Todo empezó en el siglo XIX para generalizar esto de que todo está hecho de partes, ¿no? Los químicos descubrieron que las reacciones químicas pasaban con números enteros de ciertas propiedades y indujeron, dedujeron correctamente que había átomos. Pero los físicos no estábamos tan interesados en los átomos, pero estábamos más interesados en la energía, ¿sí? Y empezaron los físicos a estudiar con mucho cuidado lo que se llama la radiación de cuerpo negro. La radiación de cuerpo negro es la radiación que un cuerpo caliente, recién sacado de una forja, recién sacado de un volcán, ¿sí? Esta radiación es lo que los físicos le llamamos una radiación de cuerpo negro. Aunque ustedes no lo crean, la radiación que vemos del sol es efectivamente muy, muy parecida a la radiación de cuerpo negro. Y esa radiación tiene un espectro, tiene colores, ¿sí? Y los colores dependen de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, el color va a ser mucho más... De hecho, ustedes lo han oído expresar. Oye, eso es una temperatura de rojo-blanco. O eso está muy frío, está muy rojo, ¿sí? Entonces, fíjense que el pico a 3.500 grados Kelvin está en el rojo, efectivamente, mientras que el pico a 5.000 grados Kelvin ya está... Perdón, no salió muy derecha mi línea, pero ya está en el azul, ¿sí? Entonces, hay una relación entre el color, hay una relación entre la frecuencia y la temperatura. Pues, ustedes lo han visto en una vela, ustedes lo han visto en una forja, ustedes lo han visto en el sol, y los físicos empezaron a estudiar efectivamente qué relación había entre la temperatura y el máximo de... dónde era el máximo del color, dónde era la longitud de onda mayor, dónde era la frecuencia mayor. Bien, y lo que sucedía es que no se podía entender. Nadie era capaz de predecir cuantitativamente ese espectro. Todo cambió hace casi 120 años. El 7 de octubre de 1900, Max Planck y su esposa fueron a comer café y pastel con dos Rubens. Era una tarde tranquila en Berlín en 1900. El profesor Rubens era el profesor de física experimental en la Universidad de Berlín, mientras que Planck era el recién llegado, hace unos meses, profesor de física teórica en la Universidad de Berlín. Cuando llegaron, les dieron pastel y café en la tarde, Rubens le mostró a Planck los últimos resultados de la medición de la radiación de cuerpo negro. Rubens quedó impresionado por los resultados. Se lanzó a su casa, se lanzó a su casa, llegó a su casa, como eso de las 6 de la tarde, descubrió cuál era la forma funcional que tenía el espectro. Fíjense, en 1900 no había Internet, no había YouTube, no había Twitter. ¿Qué hizo Planck? Escribió esta fórmula, la puso en una postal, salió de su casa, la depositó, porque sabía que el correo iba a llegar a las 8 de la mañana, iba a estar en la oficina del doctor Rubens. El doctor Rubens recibió la tarjeta, la vio, efectivamente, esta ecuación describe los datos que le había medido, fue con Planck y le dijo ¿por qué? Planck, en ese momento, entró en una crisis, se puso a estudiar cómo podía deducir a partir de la termodinámica y a partir de la mecánica estadística, a partir de la electricidad y magnetismo, cómo podía deducir esta ecuación. Y para obtener esta ecuación, para decirlo de una manera técnica, en un acto de desesperación, en un acto de, y esto está en su autobiografía, dijo que la energía también está hecha de partes y la más pequeña la llamó el cuánto de energía. ¿Ok? Entonces ya no sólo sabemos que la materia está hecha de partes, sino también la energía está hecha de partes y técnicamente, en vez de hacer una integral, tuvo que hacer una suma porque eran una suma, no todos los valores estaban permitidos, ¿sí? Y una integral, todos los valores estaban permitidos. Planck presentó a la mecánica cuántica hace casi 120 años porque dio una conferencia el 14 de diciembre, ¿sí? O sea, el lunes próximo se ajustan de 1900 en el que presentó esto. la presentación de Planck fue crucial para cambiar cómo pasaba y para 1905 Einstein dijo, no, pues el fotón, ¿sí? Esa partícula de energía es la partícula de la luz, ¿sí? Y explicó el efecto fotoeléctrico que está detrás de todas nuestras cámaras SD, la razón por la que ustedes me están viendo es efectivamente por el efecto fotoeléctrico, la luz llega a un material y ese material puede producir una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es proporcional a la intensidad de la luz que yo estoy emitiendo en este caso y por eso ustedes me están viendo, ¿sí? En 1913, Niels Bohr visita a Lord Rutherford en Inglaterra y se le ocurre que a lo mejor una explicación del espectro del hidrógeno, el espectro es como la huella digital de un átomo, el espectro del hidrógeno, ¿no? Que hay una serie de líneas y esas líneas corresponden a cierta frecuencia, a cierta energía, si el espectro se puede explicar hablando de saltos cuánticos, ¿sí? En los que la energía es finita, otra vez la energía es finita. También un poco más técnicamente él dijo que el momento angular del electrón estaba, tenía que ser discreto, estaba cuantizado. Bien, ya vamos en 1913, Einstein entre 1916 y 18 hizo una serie de trabajos verdaderamente maravillosos sobre la emisión espontánea y demostró que tal como en la radioactividad la emisión de luz de un átomo es un efecto probabilístico y asumiendo eso obtuvo exactamente el mismo resultado de Planck. La radiación de un grupo de moléculas de gas que están excitadas efectivamente tiene el espectro de Planck. Entonces eso fue un avance muy grande. Bien, entre 1920 y 1933 la mecánica cuántica se desarrolló con unas, digamos, la segunda generación de teóricos entre los que vale la pena rescatar o descatar a Heisenberg, a Schrödinger y a Dirac. ¿Sí? Esos tres jugaron un papel importantísimo en la creación de una cosa mejor formulada de la mecánica cuántica. y esa formulación de la mecánica cuántica que es la ecuación de Schrödinger, la formulación de Heisenberg, parecía responder a todas las preguntas que se le hacían. Entendíamos el espectro del hidrógeno, entendimos el espectro del helio, entendimos por qué existía la conductividad en ciertos metales, entendimos por qué la tabla periódica está hecha de esa forma, pero algo no cuadraba. Y ese algo no cuadraba queda manifestado en una serie muy, muy interesante de diálogos entre Niels Bohr y Einstein. Einstein decía claramente algo huele mal, algo está podrido en Dinamarca, para los que saben que Bohr venía de Dinamarca, y Bohr siempre le respondía no, en los experimentos imaginarios, fíjense del título, experimentos imaginarios, todo funciona bien. Pues bien, ¿qué era ese experimento imaginario? Bohr decía no, no, mira, un experimento imaginario es un dibujo en el que estamos, todo está muy bien, todo funciona de maravilla. ah, pues, este, decía no, no, es que sí se puede medir la posición y el tiempo y todo está muy bien. No, 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 Einstein no estaba nada, nada, nada de a gusto. ¿Y por qué no estaba nada de a gusto? Por la primera cosa que le molestaba a él era que la mecánica cuántica decía, decía que seguía el principio de superposición. Estas dos ilustraciones que les voy a dar, les pueden decir, imagínense que ustedes están viendo un cubo y ese cubo puede ser el de la izquierda o el de la derecha, ¿sí? Fíjense que eso sería, si quieren ustedes, que está orientado en una dirección o en otra dirección, ¿sí? Nada más que la mecánica cuántica no dijo que el cubo estaba orientado en la forma que está en la izquierda o en la forma que está en la derecha, sino la mecánica cuántica aceptaba aceptaba que el cubo estaba a la izquierda como a la izquierda y como a la derecha. Este es el origen de lo que probablemente muchos de ustedes han oído hablar, el gato de Schrödinger está muerto y está vivo a la vez, ¿sí? No existe una analogía clásica a este principio de superposición. Las cosas no paran ahí, la superposición es complicada. Einstein seguía completamente fijado en que la mecánica cuántica tenía consecuencias con las que no estaba de acuerdo. Einstein se equivocó. Einstein en este artículo dijo que la mecánica cuántica no podía estar completa. ¿Por qué? porque Einstein descubrió que en la estructura de la mecánica cuántica había correlaciones más fuertes que las que se podían permitir la mecánica clásica. Voy a tratar de explicarles lo que es efectivamente en español se le llama enredamiento o entrelazamiento, en inglés se le llama entanglement, ¿sí? Ahí es donde Einstein verdaderamente se oponía. Schrodinger también se oponía y decía no, pues esto es una locura, tiene que estar equivocado, ¿no? Aquí es donde la mecánica cuántica de veras va contra nuestra intuición. Ahora, nadie nos ha dicho que nosotros evolucionamos para entender la mecánica cuántica, ¿no? Eso está claro, ¿no? La biología no se equivoca, ¿no? Pero eso no quiere decir que el mundo se describa de la manera que nosotros lo percibimos, ¿no? Nuestra percepción ya se ha mostrado, acuérdense que hace unos dos mil años todo el mundo, no, y hasta menos, hasta unos quinientos años todo el mundo creía y unos forzaban a todo el mundo a creer que la Tierra estaba fija y el Sol les daba vuelta a la Tierra. Claramente eso no es cierto, ¿no? Entonces, nuestra percepción y nuestra visión de la realidad no es garantizada de verdad. Bien, ¿qué es el enredamiento? Fíjense, imagínense que yo tengo un par de bolitas, una roja y una azul, ¿sí? Las revuelvo en mis manos y una vez que las revuelvo las separo. Y fíjense ustedes que yo le entrego uno a uno, otro a otra, ¿sí? Aquí está una bolita se viene de este lado y otra bolita se va de este lado. Yo no sé qué bolita tengo en un lado y en otro, ¿sí? Muy bien, pero si yo saco aquí la bolita roja, yo sé automáticamente que la otra bolita está acá, la bolita azul está acá, o bien si aquí sale la roja, pues la bolita azul estará acá, ¿verdad? Eso está muy bien. Ahí es un resultado aleatorio, pero está altamente correlacionado, perdón. Está altamente correlacionado y esa es la parte que a mí me interesa que se den cuenta, ¿no? Sí, pues es un resultado aleatorio, pero altamente correlacionado. Donde las cosas se ponen raras es en lo siguiente, fíjense. Imagínense ahora que lo que yo voy a hacer es yo tengo un par de lentes. Uno tiene un detector rojo y uno azul, ¿sí? Entonces yo puedo ver cuál es la bolita roja y cuál es la bolita azul y veo que siempre están anticorrelacionadas. Si yo tengo la roja aquí o tengo la azul acá. Lo que se vuelve fascinante, ¿sí? Si yo tengo la roja, la otra azul, lo que se vuelve fascinante es que si ahora, si ahora yo cambio completamente mis lentes a verde y a amarillo, ¿sí? Siguen siendo, siguen siendo correlacionados los resultados. Entonces, lo que Einstein se negaba a pensar es que la propiedad rojo y azul no era real. Lo que es es la propiedad es la correlación. El resultado va a estar siempre correlacionado. No van a ser rojo ni va a ser azul, sino que van a estar correlacionados. ¿Sí? Es lo que digo ahí, ¿no? De la base, para los que saben un poquito de mecánica cuántica, ¿no? El resultado es independiente de la base con que se mida, si yo me cambio los lentes o no. Bien. Esto es lo que verdaderamente le molestaba a Einstein, ¿sí? Verdaderamente le molestaba a Einstein, pero es cierto, es cierto, y eso es lo que ha permitido que hoy haya un boom de tecnologías cuánticas. Muy bien. ¿Qué es la mecánica cuántica? Pues la mecánica cuántica es un lenguaje que los humanos utilizamos para describir la naturaleza microscópica. Por favor, fíjense muy bien en mis palabras, es un lenguaje. Nos permite predecir a la naturaleza con más de 12 dígitos. No está equivocada ni está incompleta. No sabemos todavía cómo escribir la teoría general de la relatividad con mecánica cuántica, pero el resto sí lo sabemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? En el laboratorio lo único que existe, lo único que se registra son detecciones, son clics. Una vez que llega la luz, el detector, el CCD, hace clic. ¿Sí? Y con esa serie de clics es como inferimos lo que está pasando. Entonces, la mecánica cuántica hoy en día describe una función de onda y esa función de onda describe probabilidades que nos dice cómo van a ser los clics. Lo que sucede en el laboratorio son los clics. Lo demás son nuestras herramientas para inferir información de lo que está pasando solamente con los clics. ¿Sí? Ustedes saben y ustedes han oído y probablemente hasta en alguna película ha salido el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? Y lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg es que al hacer una medición siempre hay ruido intrínseco. Siempre, siempre hay ruido intrínseco. ¿Sí? Y ese ruido intrínseco por supuesto que va a existir. ¿Por qué? Porque la naturaleza está cuantizada. ¿Sí? Y si ustedes tienen una cosa que detectaron n partículas pues van a tener un error de raíz cuadrada de n. Si n son 10 a la 8 pues el error es muy pequeño 10 a la 4. Pero si n es 2 pues el error es muy grande ¿no? Es 1.4. Entonces a eso se refiere. ¿Sí? Pero lo que quiero que probablemente algunos se van a decepcionar que yo no voy a estar hablando de la función de onda. No, porque lo que pasa no es la función de onda. Lo que pasa son los clics. ¿Sí? Lo que pasa son los clics y a eso nos vamos a dedicar. Entonces las cosas raras es que existe la superposición los puede estar pueden estar hacia arriba hacia abajo puede estar aquí y allá puede estar muertos o vivos el enredamiento ¿sí? Y por supuesto ustedes saben que la luz es una onda pero también es una partícula. Son algunas de las características simpáticas que tenemos que tiene la naturaleza y que necesitamos usar para describir los clics que pasan. ¿Sí? Una cosa muy importante en mi exposición es que ustedes entiendan que cuando hacen una medición de un sistema lo más importante es que su estado de conocimiento cambia. Y tal como cuando ustedes están apostando para un juego de fútbol ustedes si les dicen bueno ¿a qué equipo le vas? ¿sí? ¿y quién va a ganar en este juego? No solamente se van por el amor a la camiseta. Bueno hay gente que sí ¿verdad? pero espero que ustedes no. Lo que ustedes van a hacer es usar la información anterior de los juegos para apostar. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que vamos a hacer en mecánica cuántica porque el resultado de una medición cambia el conocimiento que tenemos del sistema. ¿Sí? Ya terminó el juego ganó el equipo A va a volver a jugar el equipo A el equipo B perdió en su último juego oye ¿qué tal? ¿cómo se compara? Pues le ha puesto A o le ha puesto a B. ¿sí? Entonces otro detalle muy importante que se nos olvida es que la naturaleza responde a las preguntas que le hacemos. El tipo de medición que hagamos es importante. ¿sí? Si nosotros queremos medir cuestiones de ondas por supuesto que la naturaleza va a responder con las cuestiones de ondas. Si queremos medir cuestiones de partículas por supuesto que la naturaleza va a medir cuestiones de partículas. ¿sí? Entonces no es que la naturaleza se comporta como una onda lo que pasa es que tú le hiciste una pregunta de onda. ¿sí? Seamos un poco más humildes. ¿sí? Y muy importante para todo esto es que ningún lenguaje es perfecto. ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo la mecánica cuántica es el lenguaje que describe la naturaleza? Y sabemos desde principios del siglo XX que ningún lenguaje es perfecto. ¿no? Es el trabajo de Esner y compañía, ¿no? Es este que del Rus y demás, ¿no? Ningún lenguaje es perfecto. Siempre hay contradicciones, siempre hay algo que no se puede, que queda en un lugar así medio negruzco, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver este famoso enredamiento es un recurso y en 1964 John Bell, un físico irlandés, respondió sí y además se puede medir y estableció unas desigualdades que han sido vistas y medidas muchísimas veces, incluso en mi laboratorio, ¿sí? El teorema de Bell tiene una implicación muy interesante que no le debe haber gustado para nada a Einstein. Él nos forza a, ya sea, a abandonar la realidad objetiva, que las pelotas son o azul o roja desde el principio y no verde y amarilla, como, acuérdense lo que les dije hace rato, la naturaleza responde a las preguntas que le hacemos y a veces no sabemos qué le estamos preguntando. o tenemos que abandonar la causalidad. Yo personalmente no me gustaría abandonar la causalidad, pues eso implica que yo podría matar a mi abuelo antes de que conociera a mi abuela y generara, y engendrara a mi padre. Así es que es una mala idea eso. Entonces, la mayor parte de los físicos nos quedamos con la causalidad y que los filósofos se dediquen a la realidad, ¿no? Que no existe, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, la mecánica cuántica es un lenguaje para descubrir nuestro conocimiento de la naturaleza, pero no es la naturaleza misma, por favor. Y es la mejor herramienta que tenemos para explicar qué es explicar, es predecir lo que pasa, los clics, las detecciones en el laboratorio. Bien, sigamos adelante porque podemos visitar la primera revolución cuántica. Y la primera revolución cuántica nos dio el primer transistor, la primera revolución cuántica nos ha dado la posibilidad maravillosa de estudiar la química, de estudiar la ciencia de materiales. Y la primera revolución cuántica abrió el inicio de la era de la información. Y lo que es más interesante aún y es que no sólo la materia y la energía están hechas de partes, sino también de información. y ustedes rápidamente saben que pues viene como señales telegráficas en ceros y unos, ¿no? Está discretizada, está discretizada, ¿sí? Y eso, ese descubrimiento de que la información es física y está sujeta, está sujeta a las leyes, a la mecánica cuántica, ha sido lo que ha generado la ciencia nueva, ¿sí? De la información cuántica, de la información cuántica. Y esa es la ciencia que nos ha dado, que nos ha generado justamente todas las maravillas que estamos soñando hoy en día. Ustedes asistieron a una plática ayer precisamente sobre la computadora cuántica y es por eso que, bueno, eso es lo que ha hecho posible. Bien, algunas áreas en las que hoy en día la información cuántica está creciendo pues en simulaciones, en metodología, en comunicación, en criptografía, en tecnologías, en computación. Y yo los invito realmente a verla, bueno, después viene el vínculo, ¿no? Pero la plática de ayer está muy bien porque efectivamente presenta avances en estos rumbos. Yo me voy a dedicar más a la parte física y a presentarles algunas de las cosas que la segunda revolución cuántica ha facilitado. En 1952, Schrödinger dijo que nunca experimentamos con un solo electrón o un átomo o una molécula. Son experimentos imaginarios y realmente son ridículas las consecuencias. Esto lo escribió Dave Wineland en su, cuando ganó el premio Nobel hace unos ocho años y, ¿por qué? Porque efectivamente él, recuerden esto, él logró controlar un ion, no dos, uno. Y para ello quiero mostrarles lo que eran los saltos cuánticos. En mil, más o menos en 1980, Hans Demelt dijo, miren, nosotros si tenemos un átomo de tres niveles y este nivel puede decaer muchas veces por segundo y este nivel puede decaer muy pocas veces por segundo y los iluminamos los dos y monitoreamos esta luz, esta luz, podemos ver cuando ese átomo se va a este nivel porque se va a apagar la luz. entonces el equipo de Dave Wineland lo hizo. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son esos famosos saltos cuánticos, ¿sí? Aquí está en la, con mucha luz y luego deja de tener luz y luego otra vez y así se la pasa. Están viendo que efectivamente en un momento el átomo se va al otro estado y ganamos información porque dejamos de recibir luz y sabemos que está del otro lado. Bien, ¿eso qué ha hecho posible? Bueno, aquí les presento un ion que estaba atrapado ahí uno de mis colegas, Chris Monroe, en la universidad y lo que ellos hacen es medir estos saltos cuánticos, ¿sí? Y ver y preguntarle al átomo, oye, ¿estás aquí o estás acá? Mientras que lo están excitando. ¿Y qué es lo que ven? Lo que ven efectivamente acuérdense que lo único que podemos ver son saltos, ¿no? O nada, ¿no? Y dices tú, oye, bueno, ¿y eso qué es? ¿El átomo está abajo o está arriba? No, fíjense, si hacemos el promedio el átomo está oscilando, pero acuérdense que es un promedio y la probabilidad de que sea 50% quiere decir que yo estaré 50% arriba y 50% abajo. Esto efectivamente nos dice que en estos puntos el átomo está exactamente en la superposición de un estado y el otro. Si notan la palabra y el otro, ¿sí? O sea, esto es como funciona en el laboratorio. Esta viene de la lección de Nobel de Serge Haroche en la cual ve cómo un fotón se crea. Es un salto cuántico, aquí está monitoreando, estos son átomos que están monitoreando y de repente el número de átomos que están, los rojos, que están en estado excitado, es mucho más alto y eso quiere decir que un fotón se ha creado. Y ustedes pueden ver cómo hay muchísimos más eventos en este punto que en este lado. Bien, obviamente no estaría hablando de David y de Serge si no hubieran sido, bueno, son grandes físicos y uno logró el exquisito control de fotones de un fotón, el otro logró un exquisito control de iones un ion, ¿sí? Y se ganaron el premio Nobel. Para terminar, quisiera mostrarles uno de los avances más fabulosos que yo conozco en años recientes, ¿sí? La formulación de la mecánica cuántica en base de estos saltos cuánticos. La formulación es de los años, a principios de los años 90 de Peter Soller, de Jean Dalivar y de Howard Carmichael y voy a mostrarles una idea que tuvo Howard Carmichael, ¿sí? Que los saltos cuánticos, estos saltos que venían, ¿se acuerdan que les acabo de mostrar, ¿no? Que están en estado excitado y pasan al otro lado, ¿sí? De un lado a este lado, son reversibles, ¿sí? Y no solo les voy a mostrar la propuesta teórica de Howard, sino también el experimento que hizo el equipo de Michel de Boer. Ojalá y pudieran asimilar un poquitín esto que he escrito aquí. Si ustedes no detectan clics, también es información. no solamente detectar, sino no detectar esa información. Y vamos a usar ese detalle efectivamente para revertir con una intervención adecuada la evolución del sistema. Bien, ¿qué es lo que este Michel de Boer, este Salco Minef, el estudiante graduado que lo hicieron, el artículo apareció en Nature el año pasado y apareció en todos lados que se puedan imaginar, ¿no? Fue un gran, gran éxito. Pero la idea es muy sencilla. Otra vez tenemos tres niveles, este que es el brillante que está produciendo muchos clics y este que de vez en cuando produce clics. Y lo que vamos a tratar de hacer es que, fíjense que estamos excitando en las dos transiciones si podemos ir de aquí a acá, de aquí a acá o podemos ir de aquí a acá, pero esta transición es débil y esta transición es fuerte y lo que vamos a hacer simple y sencillamente es monitorear, esta es la propuesta, aquí están los clics, ¿los ven? Ahí están los clics, esta es la propuesta de Howard Carmichael y en el momento en que dejamos de tener clics, quiere decir que el sistema está evolucionando hacia el otro estado. Ven, aquí está el estado débil en el negro, pero si yo intervengo adecuadamente puedo regresar a donde estaba, si no intervengo por supuesto que pierdo lo que estaba ahí y el átomo se va allá. Eso está impresionante, ¿no? Estos son resultados experimentales, estos son los clics que midieron en Yale, ahí están clic, 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 y cuando dejaban de ver clics es cuando podían intervenir y ahí donde podían intervenir dependiendo de lo que hacían podían regresar o se iban directamente al otro lado, pero lo podían ver, esa evolución, cuando a alguno de ustedes se le ocurre decir es que yo colapsé la función de onda, a mí en lo personal no, yo no soy tan poderoso como para colapsar así, yo no crecí con Harry Potter, pues, yo soy físico, punto, y la idea de colapso se me, lo que pasó fue que yo tuve otra información, ¿verdad? Pero también no tener información es información, dense cuenta de eso, en eso está basado esto, y efectivamente el sistema, yo lo puedo parar, lo puedo llevar a un lado, lo puedo llevar al otro, con muchísima tranquilidad, y fíjense que está del estado base al estado excitado, perfectamente. Estos desarrollos son verdaderamente impresionantes, ¿sí? Y para terminar, simple y sencillamente quiero cerrar hablándoles dos palabras de la computación cuántica, ¿sí? Como lo dijo el invitado de ayer, pues estos Feynman, Deutsch, Charlie Bennett, Landauer, Beinoff, empezaron a pensar en la computación cuántica a raíz de preguntas físicas, ¿sí? A raíz de preguntas físicas, de tratar de entender los límites físicos de la computación, ¿sí? Les repito, vean efectivamente la conferencia del doctor Fernando Rojas Íñiguez ayer por este mismo canal, vienen muchos ejemplos, incluso usó esta fotografía como en la parte de atrás, esta es la computadora cuántica de IBM que tiene 53 qubits, la echaron a funcionar en el 19, en Maryland hay una compañía que mi colega Chris Monroe, él no quiere usar superconductores, él quiere usar iones, ¿sí? y también tienen la posibilidad de hacer una computadora cuántica, todavía no tienen 53, pero pues la segunda revolución cuántica está llegando, ¿no? La segunda revolución cuántica, y ustedes pueden preguntar, oye, ¿cómo va a ser una computadora cuántica? Pues yo les podría asegurar con una muy buena probabilidad que una laptop con la que estoy usando en este momento es mucho más parecida a un abaco que una computadora cuántica a mi laptop. Y con ello, pues no me queda sino agradecerles muchísimo su atención y estaré muy, muy contento de recibir algunas preguntas. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Muchas gracias, doctor. Sí tenemos algunas preguntas por ahí. Le agradecemos su exposición. Voy a proceder a dar lectura, si me lo permite. Nos preguntan, cuando dice que le pregunta al átomo, se le pregunta, quiere decir que este entiende o nosotros nos enfocamos en su posición o estado. Mira, cuando digo pregunta, quiere decir que hago una medición. Eso es lo que quiero decir. La química, perdón, si tú tienes un átomo, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues tú le puedes enviar una luz y ver si la absorbe. Entonces, ¿cómo puedes ver que la absorbe? Bueno, pues aquí está el átomo, le envías la luz y pones un detector y tienes que ver que la luz haya bajado, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero a la pregunta que le hago. Pero también le puedo hacer la siguiente pregunta, fíjate cómo puse, aquí viene la luz, aquí está el átomo y aquí está el detector, pero fíjate que también yo puedo mandar la luz aquí, aquí está el átomo y poner el detector acá. Es una pregunta pongo el detector acá, no estoy viendo la absorción, estoy viendo la emisión, ¿sí? Porque la luz con la que lo estoy excitando va en esta dirección. Si aparece luz de este lado, quiere decir que fue emitida por el átomo. A eso me refiero, a que tenemos que tener mucho cuidado con las preguntas que le hacemos. Las preguntas es literalmente cómo y qué detector, cómo pongo los y qué tipo de detector uso. Bien, otra pregunta que nos hacen es en, dice, cuando habla de clics, ¿está hablando de saltos cuánticos o a qué se refiere con lo de clics? Creo que no lo captaron. Lo que me refiero con los clics es que cada vez que detectas tu luz, detectas un fotón y sale literal, lo viste en el experimento de Yale, ¿no? Y efectivamente sube la fotocorriente, ¿no? Clic, clic, ¿sí? Ok. Es como si estuvieras oyendo el decaimiento de radioactividad, a eso me refiero, ¿ok? Correcto. nos preguntan si puede abundar un poquito más sobre la correlación entre el cuerpo rojo y el azul. Mira, la correlación esta que llamamos enredamiento, ¿sí? La correlación que llamamos enredamiento es una correlación que es entre los dos, entre las propiedades íntimas. no es una correlación entre el rojo y el azul, sino entre colores opuestos. Entonces, vamos a decir que la correlación se da entre colores opuestos, no es que se dé entre rojo y azul, no es que se dé entre verde y amarillo, es colores opuestos. La propiedad que las partículas tienen es color. ¿De qué color lo mides? Eso ya es tu elección. Ese es lo que tú decides medir. ¿De acuerdo? Eso es para hacer un poquitín más técnico, es como si yo te dijera, la partícula tiene spin, ¿sí? ¿Qué tipo de spin tiene? Pues puede ser spin para arriba y para abajo, para la izquierda o para la derecha, diagonal de un lado o de otro, ¿sí? Pero la propiedad que está correlacionada es el spin, el color. Si están para arriba o para abajo, para un lado, para otro, o inclinadas, eso es ya cosa que tú vas a hacer a la hora de medir. Y lo que le molestaba a Einstein es que la correlación era entre la propiedad, entre, entre, por decirlo otra vez, el color, y no entre a la izquierda, a la derecha, el azul y el rojo, es que la partícula tiene spin, que la partícula tiene color. Correcto. Muy bien, otra pregunta que nos hacen es ¿la teoría de cuerdas servirá para una teoría unificada? Mira, la teoría de cuerdas no es una teoría déjame no, la teoría de cuerdas tiene que ser de acuerdo a la mecánica cuántica y de acuerdo a la teoría de la relatividad especial. Esas dos cosas no se escapan. Pero la teoría de cuerdas es una teoría que trata de explicar la ¿por qué existen solamente seis cuarques? ¿Por qué existen solamente seis leptones? ¿Sí? El que se vaya a lograr unificar todas las fuerzas con la teoría de cuerdas es una pregunta abierta. No tenemos evidencia experimental. La física a manera diferente de las matemáticas es una ciencia empírica. En las matemáticas una vez que una cosa es cierta va a ser siempre cierta. En la física es ciencia empírica. Y una ciencia empírica mientras no tengas un experimento no vas a poder decir esto es cierto o esto no es cierto. ¿Sí? Entonces las matemáticas son hermosas en sí mismas pero no son ciencia. ¿Sí? Y muchas personas creen que gran parte de la teoría de cuerdas es matemáticas y no es física. En el sentido de que no hay predicciones cuantitativas que se hayan verificado. Ok. Otra pregunta que nos hacen es cuando se dice que hay un salto cuántico ¿es cuando el átomo cambia de nivel de energía y se emite un fotón? Sí. Efectivamente. Pero el salto cuántico del que yo estaba hablando es un poquitín más complicado porque está emitiendo muchos fotones aquí en la transición fuerte y esos son los clics que estás recibiendo y luego de vez en cuando el átomo se va a este estado y se acuerdan que en este estado casi nunca emite nada. El salto cuántico es cuando deja de emitir aquí y se viene para acá. Correcto. Bueno, ya el resto son comentarios agradeciéndole su valiosa participación. Mira, estaba acabo de ver una cosa que alguien quería en mi presentación. Con mucho gusto se la mando a Raúl o a quién se la mando. Si la tiene ahí con la envíese la doctora Griselda ahorita a ella le pasará el correo para que con ella se la proporcione el doctor. Muy bien, entonces se la mando a Griselda al rato. Así es doctora. Ok. Ok, perfecto. Y la última que le hacen doctor es la física cuántica en computación más en particular en la inteligencia artificial, ¿qué aportes pudiera tener? Mira, por favor, si se fijaron muy bien, yo nunca dije que yo dije que la mecánica cuántica era en lenguaje. es una descripción de la naturaleza que nos permite predecir. La física es la electricidad y magnetismo que nos dice que dos partículas iguales se separan, dos partículas opuestas se atraen, la física es lo que todos ustedes saben, que si yo suelto una cosa se cae, es la gravedad, la física es las partículas elementales, la mecánica cuántica es el lenguaje con que escribimos eso. Es el mismo, es que nosotros tenemos entre ustedes y yo una convención de que yo ahorita estoy hablando en español, con la esperanza de que ustedes me entiendan y pueda predecir algo. La mecánica cuántica no es ese lenguaje. Entonces, fíjate que tu pregunta dice la física cuántica. No, la mecánica cuántica es un lenguaje. La inteligencia artificial es un trabajo de estudio, es una zona de estudio de no es de la física. La inteligencia artificial tiene que ver con la teoría de la información. La mecánica cuántica lo que nos permite hacer y nos está permitiendo hacer es describir y predecir maneras en que la naturaleza se comporta, en las cuales es posible hacer cosas de inteligencia artificial más fáciles. Y si hay una área muy, muy grande de investigación, de información cuántica con inteligencia artificial. pero por favor, la mecánica cuántica es un lenguaje. Si yo en este momento me pongo a hablar ruso, que no hablo, el número de personas que va a entender es muy bajo, y mi capacidad predictiva va a bajar. Cuando ustedes usan mecánica clásica, cuando ustedes usan los conceptos clásicos, no van a tener la capacidad predictiva que nos da la mecánica cuántica. Ok, doctor, pues fue la última pregunta. Ah, pues muchísimas gracias de la invitación y de todas las preguntas. Espero que los haya confundido un poco, de eso se trataba, ¿no? Y pues mucha suerte, todos cuídense en la pandemia y mucha suerte con todos los programas. Un tema, muy agradecidos con el tema, doctor, creo que deja, pues ya deja mucha tarea varios, les deja mucha tarea ahí para poder entender. Pero por favor, por favor, aquello que les dicen que la mecánica cuántica no la entienden nadie, no es cierto, ¿eh? no, eso. Porque lo que nos importa en la ciencia es predecir. Así es. No somos filósofos, por favor. Si no somos pensadores, pues, en ese tema, ¿no? Y lo que queremos es predecir. Y realmente sin la mecánica cuántica no estaríamos ahorita platicando entre ustedes y yo, ¿no? Es correcto, doctor. ¿Sí? Así es, doctor, no me queda nada más que agradecerle, agradecerle a todos los asistentes, su participación también el día de hoy, esperándolos ver mañana también de nueva cuenta aquí en el foro, que es ya nuestro cuarto día, el día de mañana, jueves, y este, y invitarlos para mañana verlos acá también. Doctor. Muchas gracias. Que esté muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.